Música Amigos de Paz Televisión y Sur Perú un saludo con mucha alegría como siempre desde Monterrico Perú y con huellas del tiempo el invitado de hoy es José Antonio Benito Rodríguez un amigo nuestro pero más que todo, bueno, él es venido de Salamanca y hace algún tiempo se ha instalado aquí en el Perú está con nosotros muchos años, ha publicado muchos libros acaba de recibir últimamente la distinción del premio Landazuri y bueno, es director de una serie de instituciones culturales que se dedican a presentar los valores del Perú yo le doy la bienvenida muchas gracias José Antonio por estar con nosotros en esta ocasión muchísimas gracias Alfonsina para mí es un placer y un honor inmerecido pero aquí estamos no, no seas tan modesta porque te diré que para mí es una satisfacción tenerte aquí además por algo que tú no sabes cuando yo estaba en colegio y estaba creo en cuarto, quinto de media y estábamos estudiando en literatura el ciclo de oro español bueno, seguramente que yo era una de las más digamos estudiantes estudiosas porque llegó el alcalde de Salamanca al Cusco y entonces me dieron como premio ir a entrevistarlo y para mí fue simpaticísimo conversar con él tuve que buscar en la biblioteca de Cusco todo lo referente a Salamanca y bueno, el alcalde me dijo alguna vez vendrás me dijo, yo era una colegiala fui con mi uniforme vendrás a Salamanca bueno, no creo que pueda ir a Salamanca pero como que no porque no es tan fácil pero como que no pero en cambio tú has venido de Salamanca aquí y me parece que estoy haciendo otra entrevista está en mi casa, ahí toda mi familia ya estás invitada, pero como pero que lindo, ¿no? realizar un sueño después de mucho tiempo sería muy simpático y tenemos aquí pues a José Antonio yo preguntándome al principio por qué se vino de Salamanca al Perú y algo he revisado ahí en su historia pero mejor que los cuente cómo se vino y por qué yo la verdad es que desde niño como que soñaba en que alguien me estaba esperando aquí en el Perú o sea, como que hermanos al otro lado del Atlántico me estaban esperando, ¿no? y cuando en párvulos o sea, en inicial y luego también en primaria te cuentan la historia de España y cuando vienen a América como que sentía, ¿no? que yo tenía que ir o sea, dejé y que era incompleta, ¿no? mi vida si no iba allá, ¿no? porque pensaba esto, ¿no? que hermanos míos que no conocía me estaban esperando y las tenía que conocer siempre me encantó la historia de América y luego también por mi familia por mi madre siempre nos motivaba mucho a generosos compartir entonces, sobre todo cuando venía la campaña del Domun yo siempre me cogía la hucha y iba por todos los sitios, ¿no? o fomentaba las revistas para apoyar, ¿no? a los a los misioneros, ¿no? y en cuanto tuve la edad universitaria, ¿no? para poder venir pero tú has estudiado en la Universidad de Valladolid y has estudiado en Historia de América primero en Salamanca ahí hice lo que se llama allí Magisterio o sea, que es Educación para dar clase en Primaria y luego simultáneamente cursé la licenciatura ya con la especialidad de Historia de América en la casa donde murió Colón ahí tenemos nosotros el Departamento de Historia de América ahí enfrente está también la Iglesia de la Magdalena donde está enterrado don Pedro de la Gasca el pacificador del Perú y el Colón no está en la Rábida, ¿no? los retos de él no están en la Rábida bueno, o sea es que se lo disputan en varios sitios por una parte en Sevilla por otra parte también en Santo Domingo en Cuba y en Valladolid que parece lo más probable porque ahí murió, ¿no? y justamente donde está el Departamento de Historia de América parece que fue la casa donde murió luego se le enterró el convento de los franciscanos pero parece que fue en Valladolid sí y luego tomaste el pasaje y te viniste a Perú bueno, yo vine sobre todo en los veranos allá es julio y agosto en vacaciones pues nosotros queríamos apoyar durante todo el año claro tenemos que estudiar bien incluso adelantábamos asignaturas para dejar bien libres los veranos y venir a apoyar entonces durante todo el curso hacíamos compatible nuestro estudio por ejemplo con la tuna con conciertos para pagarnos nosotros los pasajes y también proyectos por ejemplo los artesanos de Candarabe le dábamos mil dólares para comprar ahí para para aislar para tejer en Chachapollas también otro proyecto a Club de Madres durante el año estudiábamos y organizábamos proyectos por ejemplo uno de ellos fue un contenedor de libros digamos dos toneladas de libros íbamos por los salones decíamos recicla tus libros ya te lo has leído y está ahí aburrido la biblioteca dan horlo para el Perú entonces nos trajimos por dos toneladas la mayoría fueron a Tangna Arequipa pero varias cajas yo las llevé al Instituto Ribagüero por ejemplo todo lo que tenía que ver con con tradiciones populares y tal que nos que nos dieron en bibliotecas de Vallolid aquí vinieron entonces comencé a venir ahí durante los veranos y luego fue ya a partir del 95 cuando terminé mi tesis doctoral cuando ya de residuo fijo primero en Arequipa los cinco años primero y luego aquí en Lima pero mira que has hecho me parece un buen periplo desde Salamanca Valladolid luego Lima y después Candarabe quien se iba a imaginar que te ibas a ir a esas alturas fue el primer destino entre Tacna y Mojueza creo fue el primer destino Candarabe porque nosotros dijimos a ver un lugar que que nos necesiten y había misioneros españoles ahí en Tacna y en ese momento estaba Monseñor Óscar Alzamora todavía como obispo y él por la salud no podía recorrer los pueblos entonces a lo mejor iba una vez al año o mucho entonces pidió que si alguien podía apoyar y nosotros vinimos un grupo de diez en los veranos íbamos de misión y el primer destino fue justamente a Candarabe y como a mí me apasiona la historia sobre todo por las noches pues yo anotaba cuentos leyendas y uní también todo lo que había recogido con una historiadora Soledad Cusicanqui Linares y justamente salió un libro Candarabe la tierra raptada por el cóndor que la verdad que pues uno se sintió yo me sentí raptado también por la por la tierra yo le debía una visita a Candarabe porque vi los trajes lindos que tiene una maravilla sí sí y además que sobre todo los carnavales no sí sí no y la gente muy religiosa no linda gente la de la de Candarabe un lugar un poco lejano un poco alto pero un lindo lugar en realidad se llega cuatro horas a Tarata y luego y ahora tres horas a Candarabe ahí tuve la suerte de subir al al Yucamani cinco mil quinientos metros pero fue una una gozada realmente la escalada ¿no? bueno y luego pues tenemos te gusta a ti te gusta escribir por lo que estoy viendo yo pensé que tenías tantos libros me encanta leer como te estaba comentando que es fascinante el libro de de Cusco o tus libros y y luego pues también escribir ¿no? o sea solamente ya con lo que he leído como que provoca también ¿no? hacer un comentario y recrear ¿no? entonces siempre me ha gustado escribir lo último bueno tú has escrito algo sobre un personaje a quien bueno lo viapemos mucho porque realmente quería el Perú y hizo un gran recorrido seguramente en épocas muy anteriores que es este Santo Toribio de Mogrovejo efectivamente y fue yo me comprometí con por algo también muy emotivo ¿no? yo estaba dando clase en el 92 a niños ¿no? y casi no tenía tiempo y me pidieron que diese una charla sobre un personaje vinculado con América entonces hubo un proyecto de la Junta de Castilla y León de ir a los diferentes pueblos que estaban vinculados con América ¿no? por ejemplo Ponce de León con Estados Unidos ¿no? porque es el que hace toda la travesía descubre la Florida y hace toda la travesía ¿no? en los Estados Unidos entonces en ese momento no tenía mucho tiempo y digo bueno pues yo podría hablar en Mallorca sobre Santo Toribio porque había escrito un artículo entonces la asociación de Amas de Casa y de Consumo que son unas 2000 en Valladolid me invitaron a dar la charla nunca había ido a Mallorca y cuando di la charla estaban 100 amas de Casa y de Consumo que habían ido de Valladolid y se habían enterado muy poquitos mayorranos pero al terminar un abuelito ya el señor Marciano de 95 años dijo muy bien lo que ha dicho este profesor pero aquí no se termina nada sin el himno todos firmes que le vamos a cantar el himno y cuatro que había cuatro mayorranos cantaron el himno que es precioso porque dice tu corazón es nuestro corazón así le cantan a Santo Toribio entonces a mí realmente me encantó y me dice don Marciano aquí le hemos escuchado hoy cuatro pero tiene que venir cuando estemos todos entonces ya volví y a partir de ahí pues le he dedicado miles de horas realmente a esta figura colosal como es la de Santo Toribio sobre todo para mí lo más apasionante ha sido que me invitaste al programa sobre el diario de la visita donde él va anotando de todo su recorrido por el Perú y él visitaba todo lo que consideraba que le correspondía bueno es que en ese momento desde Ica hasta Piura desde la costa hasta la selva solamente había dos diócesis la de Cusco a partir de Ica y la de Lima de Ica para arriba entonces él parece que se recorrió unos 40.000 kilómetros de hecho en la carta que le escribe al Papa porque él no salió ya nunca del Perú y tenía como obligación la visita ad limina pero él no la pudo hacer la hacía por por carta él habla ya en el 98 llega en 1581 y en el 98 ya había recorrido más de 5.000 leguas entonces al final de su vida se ha recorrido 40.000 creo que solamente Alfonsina le ha superado por ahí de recorrer el Perú y parecía de que él caminaba mucho porque las zapatillas que se exhiben en su capilla de la Basílica Catedral de Lima están bien gastadas lo que pasa que esas son las que se exhiben ahora por lo menos son litúrgicas son las cáligas entonces supongo que las que llevaba para caminar serían yo no las he visto todavía estarán por ahí perdidas bueno y él llegó murió en saña y en plena visita un 23 de marzo jueves santo para un sacerdote que más que cuando está celebrando la última cena y además como él era tan animoso tan dinámico se murió cantando estaban tocando ahí que alegría cuando me dijeron y él estaba cantando el salmo que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor entonces yo digo hay personas que se mueren de aburrimiento ya de mayores él se murió de gozo de alegría porque él siempre que tenía que visitar dice y todas las visitas han sido por dar contentamiento a mis hijos a mis fieles y dime una cosa y tú has escrito libros sobre eso de Santo Toribio he escrito varios por una parte este que es el más sencillo que me lo pidió la conferencia episcopal que yo le he titulado pasión por el Perú Toribio de Morrovejo pasión por el Perú otro más grande que me lo premió el Ministerio de Cultura de España en realidad fue una convocatoria que me la aprobaron que se tituló Crisol de lazos solidarios que tiene unos unas 400 páginas y que está en internet y luego ya pues varios adaptados hay algunos para niños otros ya así para mayores muchos artículos y luego el diario de la visita que es de divulgación pero es como el podríamos decir como más personal y en el que yo siento que ha aportado un poquito porque es realmente es una reliquia una joya que está en la catedral de de Lima y hasta ese momento no se había dado a conocer incluso hubo que darle a conocer rápido ha salido con algunos errores y yo estoy animando a que se haga una edición crítica para que haya lingüistas para que haya geógrafos para que haya antropólogos que realmente le hagan una edición crítica me parece excelente la idea y bueno de Santo Toribio a quien queremos muchísimo nos pasamos este a Señor de los Milagros también has escrito sobre Señor de los Milagros y aquí tienes una publicación sobre la Virgen de la Nube peruanos bueno está la Virgen de la Nube si aquí tienes aquí tienes la Virgen de la Nube y sabes que me entusiasma bastante esta Virgen es la que está detrás de la pintura del Cristo que sale en procesión que es su paso claro y todos se preguntarán a veces cuál es la historia de la Virgen de la Nube yo quisiera que tú la digas porque yo la conozco pero para todos yo he escrito cuatro trabajos sobre el Señor de los Milagros la historia en sí que lo publicó la Universidad Católica de Sapiense la identidad el rostro de un pueblo el Señor de los Milagros identidad del Perú el rostro de un pueblo luego ya otro segundo sobre la Hermandad el tercero sobre la historia de las Nazarenas que es algo único en todo el mundo las Carmelitas Nazarenas el tercero Nuestra Señora de la Nube que enseguida vuelvo y el cuarto el Señor de los Milagros como patrimonio inmaterial del Perú y me pedían la historia de la Virgen de la Nube tiene que ver con la fundadora de las Nazarenas que es Antonia de Maldonado o Lucía del Espíritu Santo ella viene de Guayaquil y entonces parece que tiene que ver con la Virgen de Guadalupo que se venera allí y parece que ella la trae no se sabe y no hay ninguna documentación se cree que es ella la que lo trae porque vienen prácticamente las primeras menciones de que sale en la procesión es justamente por ahí por el siglo ya 17 y habla de un milagro que tuvo el obispo de allá de Guayaquil que estaba enfermo hubo una procesión le estaban pidiendo a la Virgen que era muy parecida a la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupo y sanó y en el momento que sana cuando mira pues ven como en la nube pues una diríamos una advocación mariana muy parecida a la de Guadalupe después va a quedar como Guadalupe y es la que nosotros vemos ahora en el dorso del lienzo del Señor de los Milagros y parece que ella indicó más o menos cómo debía ser el hábito ¿no? el hábito nazareno la primera la primera religiosa Antonia de Maldonado Lucía del Espíritu Santo habla justamente del hábito morado bueno linda la Virgen de la Nube la queremos también queremos a todas las imágenes religiosas a todos estos personajes de santidad pero amigos nos vamos a un corte y volvemos Maldonado 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 Maldonado